instalando una pitrap esto es una pitrap y este es un sistema de drenaje de un aeropuerto de techo un cliente me dijo de que había buscado en el internet no había encontrado ningún vídeo que enseñara cómo conectar pvc de techo bueno yo le voy a dar un mínimo tengo bien rápido se necesita una pitrap una te otra te un pedacito de pvc un 90 y un straight 90 que viene siendo de lo que se meten que son hembra adentro como un 90 por una que se mete dentro del 90 para que para agarrar el ángulo del techo lo próximo que se necesita y bien importante es un pedacito de pvc acá arriba que lo vamos a cortar aquí y van a ver la importancia de este pedacito de pvc y vamos a poner otro en este lado que sea de la misma altura de este de este lado es por estética no es que tiene que ser de la misma altura básicamente por si me preguntan ahora lo próximo que viene siendo lo más importante y lo que va a decidir si conectarte bien la pitrap o si visite bien el sistema de drenaje del aire acondicionado lo aire acondicionado existen dos tipos de aire acondicionado uno de presión negativa y uno de presión positiva el que tiene el motor evaporador después del collo eso significa que de presión negativa porque expresión negativa porque está chupando aire todo el tiempo ahora existe otro que se llama presión positiva es lo contrario el motor evaporador va a estar antes del collo es decir el aire va a entrar primero de aquí y va a ser empujado hacia el collo y como sabemos de que el aire es de presión negativa y que tenemos que abrir el evaporador que viene siendo esta parte de aquí vamos a abrir bien rápido tenemos un chance abrimos el evaporador y abriendo el evaporador vemos de que qué pasa que el motor evaporador está después del collo y como sabemos este después del collo va a sonar un poquito enredado pero traten de seguirme el hilo las unidades tienen un codo y ese codo indica dónde está el retorno y dónde está el supply en este caso esta unidad viene siendo lo que llaman un up and under es decir un supply en la arriba y un retorno abajo para identificar esto por lo saben por el tipo de codo y cuando tienen este tipo de curvaturas pues se sabe yo lo sé porque soy un técnico ahora si tu codo es más ancho que este viene siendo casi parejo el ángulo aquí y casi parejo el ángulo aquí viene que quiere decir de que tu supply y tu retorno está uno a la derecha y otro a la izquierda si te para de frente para la unidad el retorno te va a quedar siempre a mano derecha y el supply te va a quedar siempre a mano izquierda si te para de lado y tiene la curvatura el supply te va a quedar arriba y el retorno te quedará espero hayan entendido eso ahora todo esto bien importante a la hora de conectar esta pitra porque porque eso decide si ponemos una una tapita aquí o no ponemos una tapita se recuerdan que si el evaporador era el motor a proleta después del cojo era de presión negativa y si está ante el cojo era de presión positiva bueno necesitamos si lo encontramos una tapita vamos a buscarla a ver si lo encontramos bueno no tenemos una tapita ahorita yo busco una y enseño como que funciona pero digamos que esta es la tapita ahora como yo sé de que el aire acondicionado es de presión negativa porque el motor evaporador está después del cojo yo le voy a poner la tapita que va aquí que viene siendo un cap una una tapa que sella esto aquí completamente que va a ser esto cuando haya agua aquí y el motor evaporador esté funcionando esa tapita aquí va a dejar de que el agua drene libremente mientras el aire está funcionando ahora si no le dejamos esta tapita digamos que ese aire acondicionado sin tal así se hace la pitrap así y se deja esto sin tapitas bueno lo que va a pasar a lo siguiente el agua se va a quedar succionada aquí en el evaporador y pasando el tiempo pasando el tiempo pasando el tiempo este renaje se va a tupir y qué va a pasar esto que está aquí tuvo esa mancha blanca eso básicamente es que el agua se quedaba acumulada en el techo se sobre flotó el agua por arriba de la bandeja que está aquí abajo y pues venía cayendo a través de todos los componentes del aire acondicionado espero les haya ayudado el vídeo si tengan una pregunta pónganlo en los comentarios ahí yo lo voy a ver